Aquí hay este cuarto secreto chicos, vean Así es, este cuarto ustedes no lo han visto Pero es un cuarto de doble techo Secreto Si, tenemos Netflix Hoy es noche de película, si Acá tengo la cámara de seguridad que están viendo en pantalla Amigos, como están, bienvenidos a un nuevo video En este video vamos a pasar una noche En la nueva mansión hecha de caja de cartón Que si no vienen el video, vayan a verlo Porque está muy bueno Max tranquilo, bajale la moción Tranquilo Por si no se acuerdan, Max y Carlitos Yankee, se fueron temprano y no volvieron la casa terminada Entonces ahora chicos, vamos a entrar y quiero que reaccionen a la casa Ay, quiero que sepan que agregamos un cuarto nuevo Ahora van a ver Adelante chicos What the fuck Güey, quedó muy duro Si amigos, trajimos un proyector para ver cine Y la parte más importante de este video Quiero que abran esa No, eso no Quiero que muevan la caja y entren No No te creo Ahí hay coito, ¿verdad? No sé Ay, luz Ay, luz Voy a sorprender la plata ¿Cuánto fue? ¿Viste? Es una locura, güey Esta fue la mejor parte de la casa El túnel se quedó increíble ¿Cuánto fue? ¿Cómo pasa? Ay, allá, mira, empujá esa puerta La salida Hay una puerta secreta No, mamá Chicos, lo que ustedes no saben es que agregué un cuarto nuevo ¿Han visto un cuarto secreto, otro más? No ¿O qué tienen que encontrarlo? Esperá, Alex Carlitos, vení, vení Le estaba comentando a Max que hay otro cuarto secreto que ustedes no han visto todavía Busquen, busquen, busquen ¿No lo ves? ¿No lo encuentras? ¡Ay, güey! Aquí hay este cuarto secreto, chicos Vean Así es Este cuarto Ustedes no lo han visto Pero es un cuarto de doble techo Secreto Aquí voy a dormir, güey Aquí no se prega Es como una cama secreta Pero mire, mire lo alto que es el techo Es increíble ¿Estamos parados sin pedo? A ver No, casi Casi Amigos, muy importante cerrar la puerta de noche porque pueden entrar fantasmas y creepers No, hay algo acá arriba que nos proteja ni del perro frío No, no, está lloviendo, está lloviendo, está lloviendo Está lloviendo, chicos No, 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 no Era edición Chicos, prepárense porque esta noche va a estar muy buena Vamos a ver películas con el proyector Obviamente tenemos la zona de los dulces y los refrescos ¿Para si estás bien? Bien, ya, estaba dormido ¿Está en mi cuarto? Alguien dijo, noche de películas ¡Eh! Creo que tienen que saltar Pueden acá, por favor Por favor, ahí Gracias Alguien dijo, noche de películas ¡No! ¡Eh! ¡Eh! Salten al mismo tiempo, ok Sí, señor Alguien dijo, noche de películas ¡Sí! Ok, vamos a prender el proyector Pero quiero que sepan antes de prenderlo Que de noche a acá sea poner tenebroso Yo aviso nada más Va a venir el p*** de Iván con una p*** de máscara de payaso No, bro Por fin Esta vez va a venir el momo No No me grabas, güey Sí, lo grabé a mí Ok, vamos a prender el proyector Por favor, que funcione ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, por favor! ¡Sí! ¡Eh! ¡Tenemos Netflix! Oye, noche de películas Sí, carajo Sí, sí, sí Bueno, ¿qué quieren ver? Yo quiero ver Cars 3 Como que hace frío, ¿no? No, tampoco están exagerados Anda, busca las cobijas, por favor ¿De dónde están? ¡Oh! No, ya valiste El facho nadie le gana Tenemos acá las cobijas bien guardaditas en el closet Trae todo, trae todo Va, lleve, lleve, lleve Chicos, es la última vez que lo repito Cierre la puerta Porque en algún momento Van a entrar Y los dulces para ver la película Ahí, bro, yo la filmé Ah, gracias Vamos a acercar el sofá Que está muy lejos de la pantalla Por favor ¡Mamá! ¡No, levantate! Simio Dígame la verdad ¿Alguna vez vieron una casa tan buena de cartón como esta? ¿Está nevando, güey? Ah, está nevando What the fuck Está nevando Qué frío Mira, mira cómo desniega Por la ventana Mira, mira, mira What the fuck Está nevando, boludo Puedo creerlo Bueno, amigos Vamos a ver la serie de Barbies Y ahora estoy con ustedes, ¿va? Ya tengo la ruta Carlitos, ¿a dónde vas? Voy a c***ar Pero si acá hay baño Acá está el baño Acá hay baño Alex, ¿te recomiendo algo? Apúrate Porque ya está cayendo la noche de a poco Y los fantasmas empiezan a llegar Bueno Chau Chicos, le hacemos una broma cuando llegue Pone a grabar, pone a grabar Ahí viene, ahí viene Corran, corran, corran Ok, chicos Acá tengo la cámara de seguridad que está viendo en pantalla Ahí viene, ahí viene, ahí viene Amigos, esto me da mucha ansiedad Alex, ¿me puedes explicar lo que tiene esa pizza que te pediste? ¿Qué es esto? Barbecue Ah, yo no quería Papas Oh, yo no quería No Jalapeño No, no, no me insistan No quiero No quiero, Carlitos ¿Quieres? No Y la mamá de parce ¿Qué pasa con mamá? Esta es la pizza Chicos, mientras ustedes comen Yo tengo que saludar a alguien Que se siente muy enfermo Se siente muy mal Y hay que darle apoyo ¿Ok? Venga A ver, a ver, a ver Qué chiquito Ay, pero qué chiquito ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Papi, me siento mal Amigos, como les conté en el video de ayer Gracias por sus comentarios, los vi ¿Quién está enfermo? Tengo vagina Que no puedo ni hablar ¿Estás cocinando? Puré como le gusta al chiquito, así, nada Perdón, perdón Agarre mi niño interior Parce, 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 parce Parce, no le robe las comidas a los niños Sí, señor Agarre, parce Ay, gracias Yo no quería Ok, chicos Quiero mostrarles la nueva adquisición Tenemos una ruleta Y con esta ruleta Vamos a ver Quién duerme en cada lugar de la casa Por acá tenemos el esqueleto Que es el cuarto que no tiene nada Que hace mucho frío Después tenemos el cuarto del túnel Tenemos dormir afuera Y tenemos dormir en la cama secreta Que es la mejor que tiene la cobija Entonces, más tarde Vamos a girar Y vamos a ver quién duerme en cada lugar Pero mientras tanto Vamos a jugar Amigos de YouTube Bienvenidos a un nuevo video de terror En esta ocasión Vamos a jugar a la ouija Basta, basta Cate quieto Basta Te dije en serio Te dije que en serio ¿Listos? Ponan todos sus dedos acá ¿Hay alguien con nosotros? Mis dedos, güey Chicos, les quiero comunicar algo muy importante a los dos Amigos, quiero decirles lamentablemente Que en este momento Se encuentra Momo allá arriba en el cuarto Y déjenme decirles que Momo va a venir a buscarnos Lo bueno de esto, chicos Es que Momo es ciego Momo solamente escucha Entonces puede ser que pase por el ente tuyo Pero si no se mueven Él no lo va a reconocer Entonces, chicos Cada uno tendrá que buscar un lugar en la casa para esconderse Y el juego empieza ahora No, no Ahí viene, ahí viene Voy a cerrar la puerta A ver si viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene, ahí viene Ahí viene Ahí viene, ahí viene Carlitos, ¿dónde estás? Carlitos Ahí voy Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¿Tú ves la cámara de seguridad? Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Max, ahí viene No Ay, no Ahí viene la cámara ¿Lo escuchas? Creo que viene Qué c***o miedo Voy a salir a investigar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!